Música Hablaremos de nuestra selección de basquetbol que jugó en nuestras instalaciones contra el TEC de Monterrey con un resultado de 83 a 45, un resultado muy favorable para el equipo de las Panteras Vamos con Luis Cornu que nos preparó este partido Estuvimos en el partido de la prepa UP contra el TEC de Monterrey Estamos viendo cómo calentaban ambos equipos y se mostraban confiados de sí mismos Al principio del partido se presenció el grito de la UP También se juntaron para definir las últimas palabras antes del juego En todos los juegos es una tradición que se queden parados hasta que anoten una canasta Ahí podemos ver cómo el TEC intentaba atacar a la UP Pero gracias a la precisión defensiva se les terminó el tiempo de tiro y perdieron la pelota Y el contraataque favoreció a la prepa Tuvimos otro factor a favor, la estatura Cuando la UP atacaba se mostraba muy ordenada y eso le ayudó a meter más puntos Se pudo ver que al TEC le costó mucho encestar abajo de la canasta Ahora vamos con nuestro reportero en cancha, Íñigo Muñoz Estoy aquí con Alfonso Álvarez que acaba de debutar Alfonso, ¿qué te sintió debutar? La verdad estuvo muy padre, fueron como dos meses de entrenamiento para llegar aquí donde estoy Y me siento bien conmigo mismo, feliz por entrar por fin con el equipo Ok, muchas gracias Alfonso y felicidades Gracias Muchas gracias Luis, aquí podemos ver el gran nivel que tiene nuestro equipo de básquetbol ¡Suscríbete al canal!